solo faa fatu nació un 11 de octubre de 1965 es una mega superestrella dueña de uno de los movimientos más singulares que pueden existir sobre las cuatro cuerdas lleva en sus venas verdadera sangre luchadora pero aún con ello tuvo que carrear durísimo para pasar de ser uno más a convertirse en un importante pilar en la pirámide samoa por ello sin más sean bienvenidos y pónganse cómodos para viajar a través del tiempo y echarle un vistazo fugaz pero muy bien contado a los inicios y digivolución de rikishi desde muy joven fatu ya respiraba lucha libre por sus claras influencias familiares y fuera de practicarla en tiempos de colegio fue recién a los 17 que se adentró de lleno a ese mundo pues a esa edad por diferentes motivos de la vida se marchó a vivir con sus hermanos afa y zika anoa y si junto a ellos se preparó completamente un par de años para ser luchador profesional y debutar a los 20 como prince alofa tendría su primera experiencia luchística en la promoción luchador internacional y lo haría también que la conocidísima wc de puerto rico lo firmaría armando el samoa swat team al lado de su primo que con el tiempo se convertirían en el equipo reinante antes de decidir tomar nuevos rumbos el tag team imponiendo muchísimo respeto se mudaría tal cual a la wc w y ahí arrasarían con las duplas más queridas de la compañía llegando a sustentar los campeonatos en pareja una y otra vez y hasta en una ocasión reinaron en diferentes divisiones al mismo tiempo la carrera de los primos y no era por sus influencias iba por muy buen camino y prometía aún más cuando fueron contactados por la wc w allí tenían todo para dominar la escena pero las expectativas fueron muy altas y no les fue nada bien sumando derrotas tras derrotas alrededor de un año en ese transcurrir el equipo de dos se amplió a tres al sumar al hermano de fatu pero el tag team no se estaba sintiendo muy cómodo en la promoción por lo que decidieron partir y empezar de nuevo en el circuito independiente eran bastante nómades juntos se pasearían por eeuu europa puerto rico y japón derramando bestialidad en el ring antes de que se topen con el mejor lugar para explotar todo su potencial o mejor aún el sitio en el que dejarían su legado un marcado la ww habiendo firmado un contrato oficial en el año 1992 samu y fatu manteniendo los salvajes personajes que encarnaban pasaron a llamarse the head shrinkers mientras que kokina se convertiría en yoko zuna aunque eso es parte de otra historia desde su llegada la dupla enfrentándose a pequeños y grandes equipos buscaba constantemente alcanzar la cima de la división como ya lo había hecho en otros territorios pero no fue hasta 1994 que tras intentarlo muchísimo picar piedra y darle hasta encontrar petróleo en raw retarían a los campeones takui visitors para coronarse como los nuevos reyes en pareja les tocaría exigirse al máximo para defender lo que era suyo cosa que hicieron una vez contra yoko zuna y crush pero no lo lograrían dos veces ya que el chico rompecorazones y su amigo compañero y guardaespaldas diesel les arrebatarían todo tras un par de meses en el trono luego de caer desde lo más alto samu aprovecharía el momento para dejar la compañía y aunque se le reemplazó por alguien más para no dejar solo a fatu el equipo como que ya no tenía la misma esencia samoana por lo que se sumó poco a poco pero eso no era malo ahora sí era el momento de fatu para brillar en julio de 1995 se presentaría como alguien admirable un tipo que los chicos podrían tomar como un ejemplo a seguir pues tal cual narraba su vida temprana en las calles con su decisión de sobreponerse a ese mundo cruel lleno de peligros y adicciones y si bien estaba muy bien contextualizado el papel fatu a pesar de tener un impulso de popularidad al inicio no pudo cumplir con el objetivo principal que tenía que era el enganchar con todo el público la conexión no existió prácticamente y tras estar en invictos contra luchadores locales la historia se abandonó después de convertirlo en un jouber para perder contra las superestrellas más importantes de la marca desaparecería unos meses y nos sorprenderíamos con la llegada de un nuevo luchador a ww el sultán acompañado de irón sheik llegaría a imponer respeto y miedo a todo que se le pusiera enfrente este era un luchador enmascarado de grandes dimensiones al que se le había cortado la lengua dentro de su crecimiento por lo que nunca habló y necesitaba de acompañantes para dirigir sus storylines creo que por ello mismo no tuvo el éxito que esperaba aunque el punto más alto dentro de su carrera en solitario hasta ese momento lo vivió al ser parte de la cartelera de resolvina 13 disputando un combate contra su primo rocky mayvia con el campeonato intercontinental en juego finalmente fracasó y el personaje desapareció entre las nubes patú ya estaba empezando a replantearse las cosas no entendía muy bien por qué sus proyectos no prosperaban y quizá pudo tumbarse y aceptar ello pero en cambio decidió dejar la wf una temporada para prepararse el doble en el ring y así estar listo para cualquier cosa que se le viniera había intentado muchas veces con diferentes personalidades pero lo que realmente tenía que hacer era mostrarse como él mismo era un verdadero rikishi su entrenamiento pesado fue un gran antes y después ya que al volver a la escena lo haría verdaderamente resaltando para ubicarse en la órbita de los más grandes de la industria como él creía que lo merecía rikishi era su esencia expuesta misma que lo llevaría a cruzarse con la dupla de tu cool para que tras ayudarlos a salir de un embrollo se acoplen perfectamente y armen una alianza epiquísima y estos irreverentes curiosamente siempre bailaban terminando sus combates un día dejándose llevar se les unió rikishi a la party y a partir de allí no pararon de hacerlo creándose prácticamente un ritual único tras sus victorias marcando la memoria de todo el público aquella unión no sólo quedó en cosa de jajas sino que sirvió de impulso para que los tres comiencen a tener disputas más importantes con el pasar del tiempo rikishi de manera individual fue cosechando muchas victorias demostrando de lo que de verdad estaba hecho y esto podríamos tomarlo casi que literal pues a la gran parte de sus oponentes los fulminaba frotando sus nachas sobre sus caras venciendo a luchadores como kurt engel edge christian aumentó su popularidad apuntándose en la lucha por el campeonato intercontinental llegando a ganarse la oportunidad de retar a chris benoa por el dicho cinturón fue así que en smackdown en junio del año 2000 por fin se le reconocía todo el mérito y garra que le había metido a su trabajo convirtiéndose en el nuevo dueño del oro intercontinental teniendo un logro ya en sus manos se apuntaría al torneo del rey del ring en el que estuvo a punto de llevarse la corona si no hubiera sido por sus anteriores rivales que lo sacaron prácticamente de la contienda final todo iba de viento en popa pero meses más tarde después de perder su título un real vuelco de 180 grados sacudiría su recorrido mick foley por un error de score y tu jori había descubierto que quien había embestido a stone call de steve boston en el evento survival series del 99 había sido rikishi sí todos quedábamos en shock pero con muchas pruebas que lo implicaban le tocó admitir los hechos alegando que sólo lo hizo para ayudar a impulsar a su primo la roca y como un año de eso había pasado pensaría que el quizá no tendría gran repercusión aunque se equivocó completamente austin ni bien se enteró de todo esto quiso tomar la justicia por sus propias manos la serpiente cascabel realmente quería comérselo y tras semanas de ataques pactaron un combate de no holds barrett al que stone call llegaría más caliente que nunca para destrozarlo de todas las formas posibles lo atacó con puños sillas y cualquier cosa que se encontraba en su camino y aún así no quedó satisfecho pues trató de aplastarlo con una camioneta para sellar su venganza cosa que se hubiera consumado si los dueños de la ley no hubieran impedido el acto aún así estando muy dañado rikishi aparecería el final de la velada interviniendo curiosamente en la contienda de su primo para aparentemente ayudarlo aunque lo terminó perjudicando el ataque de gratis parecía haber sido casual pero semanas más tarde cuando creció mucho más la tensión entre ambos miembros de la familia se revelaba que todos los actos partiendo desde el atropello de la serpiente cascabel hasta ese momento habían sido maniobrados por nada más y nada menos que triple h los revelados sumado a todos los feudos que ya existían alrededor del campeonato máximo de la federación acomodaron cada pieza para que se pacte una contienda de seis hombres dentro de una celda infernal el icónico encuentro se daría en armagedón y sería de las presentaciones más relevantes que tendría el ser humano en su carrera hubo toma y dame por aquí y por allá todos los participantes tuvieron momentos para recordar pero un spot que se llevó la noche completa se dio cuando vince mcmahon llegó con un camión hacia el rim para tratar de parar la lucha desmantelando la estructura sin embargo trajo un arma de doble filo siendo este uno de los instrumentos que sacaría a rikishi del ángulo cuando the undertaker en una maniobra muy inesperada le aplicó una gran garra contralona sobre la carga del camión para que éste caiga aparatosamente y no se vuelva a levantar involucrado en este ángulo las cosas parecían pintar muy bien pero en algún momento los golpes fortísimos tendrían que pasarle alguna factura siendo el 2001 un poco complicado para su carrera pues por dos diferentes lesiones en distintos periodos tuvo que alejarse de los rings hasta fin de año eso no le impediría retornar con todas las ganas de siempre aunque las cosas en el territorio ya habían cambiado el ángulo de la invasión terminó el cambio de wwf a wwi se dio y la separación de marcas se había oficializado por lo que fue enviado a smackdown pero ya su relevancia no sería la misma acercándose paso a paso a un rol secundario sin embargo siempre se le respetó la jerarquía claro que hizo cosas importantes como ganar los campeonatos en pareja en más de una ocasión pero por qué no se le impulsó más allá la razón era que desde su regreso las políticas en bastidores también tuvieron cambios y la directiva le pidió muchas oportunidades que no abuse con su peso pues estaba aumentando se le mandó a controlarlo y bajarlo pero no lo hizo y finalmente la directiva se decidió por dejarlo ir rikishi entonces se marcharía el circuito independiente luchando como fatu kishi sumo rikishi y así por evidentes problemas con el derecho del nombre oficial paseándose por diferentes países en este transcurso en 2007 tna lo anunció como su gran firma cuando debutaba sorprendentemente como junior fatu este llegó y se adentró en una riña contra christian cage quien era el campeón de la marca y así con otros luchadores más importantes podría decir que es de los pocos ex wf que pintaba para tener realmente un buen paso por allí pero sólo a los dos meses se anunció que había sido liberado por desacuerdos por aumentos salariales su salida fue imprevista y como no duró mucho ahí se podría decir que no fue caótica así que siguió haciendo lo suyo luchó en diferentes lugares y así hasta la actualidad fuera de ello rikishi nos ha regalado muchísimas apariciones en wlui dejando momentos especiales sin olvidar que en el año 2015 se le añadió al salón de la fama ay 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 el gran rikishi sé que oficialmente no está retirado pero sus mejores años evidentemente se fueron muy temprano repasando su historia podemos notar que nunca fue tan tomado en cuenta pero eso sólo nos deja una lección no importa qué tan subestimado puedes estar sino qué tan dispuesto estás para hacerte notar la clave está en trabajar trabajar y trabajar y hasta aquí todo por hoy no vayan a irse sin dejar su suscripción espero les haya gustado el vídeo y si fue así háganmelo saber dejando un like compartiendo y suscribiéndose al canal yo soy hansel y nos vemos hasta la próxima good bye